Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí, es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros, es Tommy, quédense con él que ya comienza Cortina. Hola Tommy. ¡Aló! ¡Aló, aló, aló, aló! Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, sean todes bienvenides a Cortina de Humo, pedazo de Betations, pedazo de seres humanos que están del otro lado de la pantalla, pedazo de cuchurrumis de mi corazón. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos y todas y todes bienvenides a Cortina de Humo, el hermoso programa cuyo, cuyos chat no es un bot, cuyo chat no es un bot y todos los 10101 que aparecen en pantalla ahora es porque lo hacen jodiendo. ¿O no que sí? 101, 101, 101, 101, no, 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 alguien apáguelo. ¿Cómo se encuentran? No puedo creer. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos bienvenidos a este experimento radial, esta especie de podcast que no es un podcast, esta especie de correo basura pero que en realidad sí era un jeque árabe queriéndote dar su fortuna. Una fortuna que será representada el día de hoy en formato de contenido, en formato de también contención, en formato de abrazarnos porque el día de ayer les conté, estábamos todos medio como de armas tomar, estábamos con las tensiones altas y hoy nos vemos las caras después de la masacre. Hoy nos vemos la cara de quien era el panadero del barrio, un viejito tan copado, vos lo recordás arrancándole la traque a un niño zombie en el medio de la batalla y te sentís mal. Y mirás a tu derecha y tal vez la colectivera tan copada que te llevaba siempre del colegio hasta tu casa, la viste ayer masacrar a dos niños bebés zombies, son niños bebés zombies, lo lamento. Y ahora es como picante, entonces, ¿qué haces cuando la careta ha sido revelada? ¿Qué haces cuando te das cuenta de la temible verdad? Cuando te das cuenta de la temible realidad de que tu padre también se fuma a él, que de que tu mamá probablemente también se masturba. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tus dos madres clones se están cogiendo en la habitación? Buscás a una persona cercana y le das un abracito. Le decís, vení, te doy un abrazo porque lo necesito más yo que vos, no importa. Callate y abrázame fuerte. Y el día de hoy nos abrazaremos, no de manera incómoda, no de manera sexual, sino de manera completamente temerosa, en búsqueda de que tal vez ese abrazo con un desconocido, desconocida, desconocide, sea el sostén que la realidad misma no te permite tener. Sea esa contención que la realidad misma te niega día a día, porque tal vez Dios, si es que existe, es cruel y no quiere que seas feliz. Tal vez el devenir de la vida dice que de acá al 2057 todo va a ser caos, dolor y sufrimiento con guerras, muerte, Japón, atomizado de nuevo. ¿Y vos qué vas a hacer? Abrazar a alguien. Abrazar a alguien intentando tal vez que ese abrazo te contenga el llanto incontrolable que te cae por una mejilla. Por eso el día de hoy es un programa de contención. El día de hoy es una táctica para no sufrir más, para intentar lavar nuestros grandes pesares en el intercambio colectivo. Claro que sí. Y espero que así sea. Y para que así sea, tenemos preparado un montón de programa para ustedes. Tenemos preparado un montón, muchísimas gracias, de cosas hermosas. Para empezar, queremos hacer un gran debate de uno de los temas más importantes de la actualidad, que es el culo de Mario Bros. Sí, tenemos un informe y preparado un mini debate todo alrededor de las posaderas de un personaje digital, que ahora están mucho más flaquitas e internet dijo, no, hay cosas con las que no podés joder, pipi. Y el culo de Mario es una de ellas. No el culo de mi señor padre Mario, sino el culo de Mario Bros. Dicho eso, también tenemos data de un grupo de científicos anti-veganos que está planteando cómo se va a pelear la Tercera Guerra Mundial. Créanme, va a ser algo completamente hermoso ese informe. Estuvimos pasándonos todo el mes pasado. Si creen que el programa fue maso a maso es porque estábamos preparando este informe. Todo el esfuerzo del mes pasado lo trajimos acá. No, y si el programa del mes pasado fue buenísimo, bueno, entonces el informe será una mierda. Una de dos. Si les gustó el programa del mes pasado, el informe va a ser más largo. Pero si no les gustó, sepan que es porque preparamos este informe que es increíble. Al mismo tiempo, queremos jugar con ustedes al que preferís. Tenemos preparadas una gran cantidad de preguntas para poder determinar y crear el perfil psicológico de las personas que nos escuchan. Pero también cabe destacar que el día de hoy continuamos el celante último día en el cual vamos a estar en tregua de puntos, en zona franca, en toque de queda armamentístico, si se quiere. No, desconozco de términos políticos y militares. No vamos a participar por puntitos el día de hoy. El día de hoy la persona que conteste de la mejor manera. Ah, ¿y cómo hacemos? Bueno, según justificación, la persona que mejor justifique su voto el día de hoy se lleva dos entradas para cualquier cinépolis de la República Argentina. Y una bolsita, digamos. En forma de falopa. Dicho eso, no mentira, la bolsita es mentira, 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 es mentira. Si ayer yo estaba medio raro y el día de hoy, prepárese. Dicho eso, ¿cómo vamos a poder realmente gestionar este entrega de puntos? Muy simple. El día de hoy vamos a empezar a hacer algo que tal vez por vagonetas queríamos evitar, tal vez porque, bueno, el programa conlleva tantas cosas que si le prestamos mucha atención a algo lo demás se demorona. O tal vez simplemente porque por distraídos, distraídas, distraídas, es verdad que Alan y Camila desde que empezaron a lograr acá están fumando porro como loco. Me dicen que es por el estrés del día a día. Alan. Alan llega, pero miralo ahí, miralo Alan, ponelo. Está re droga, mirá lo chinito que está. Mirálo, legalícenla, estaba basada en Alan. Y Alan dice que sí, y Camila, mirá la colgada. ¿Qué estás viendo, Cami? Cómo Coca maneja los controles. Cami está tipo, wow, cuántas pantallas. Wow, ahí está. Mirá, está moviendo la manito para ver si es ella la de la pantalla. No, lo sos, Cami. Pero más, Alan me ha robado tres frascos de marihuana, dicen acá. No creo. Tu nombre dice Mendoza, Alan. Mendoza, no creo. Al menos que hayas venido acá y ahí todo puede ser porque Alan es un loquillo. No, en serio, con los pibes, nosotros somos los gobernantes, o por lo menos somos quienes conforman parte del gobierno, porque la verdad es que gobernante hay uno solo. Pero somos los que manejan el gobierno de la gran nación de Chetoslovaquia. Sí, Chetoslovaquia. Este hermoso lugar, nuestro hogar, tu hogar, claro que sí. Un lugar en el cual nosotros tenemos famosos invitados, tenemos leyes, como por ejemplo que cada tres cuadras tiene que haber un puestito con bolsitas para el perrito, donde también te damos por ley un kit de asado semanal. Puede ser vegano, cosa de que si quieras, toda la semana es el gobierno más planero del planeta, tío. Es el gobierno que menos quiere hacer por su... O sea, es el gobierno que te va a dar absolutamente todo, 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 planero en el sentido meme de la palabra, ¿no? Por el amor de Dios. Es un gobierno que te va a dar absolutamente para que te, básicamente, te puedas jubilar a los 22 y retirarte en una isla paradisíaca. Esto nace bajo la fuerte creencia de que la vida es una mierda, de que todo, todo, todo duele. Y la única manera a veces de ser felices es comprarte algo pelotudo, es gastar un vuelto en caramelos, es tomarte un taxi cuando deberías tranquilamente poder tomarte un bondi. Y es a tener que terminar de pagar algo por decir, bueno, si me guardo esta cuota me puedo ir a mar del plata y fue. Es tomar decisiones que atenten contra tu salud, tu economía o tu estabilidad mental. Obviamente que a cambio te dé placer. Si es simplemente cortarte las venas porque la realidad te aqueja, eso no es cheto eslovaco. Eso es muy triste y por favor contactá a alguien, hay un montón de psicólogos que laburan en hospitales y te pueden dar una mano para que no te cortes más. No es normal y la moda emo ya terminó, así que te queremos mucho con tu mamá, Timmy. Te queremos mucho, en serio. Más allá de Timmy, ustedes forman parte de esta gran nación chetoeslovaca, pero chetoeslovaquia que tiene un montón de virtudes, que está sobrada en un montón de aspectos, en otros aspectos hace agua. Como por ejemplo, no tenemos íconos chetoeslovacos, no tenemos bandera. Este es el himno, por eso yo ya estoy para que la población elije el himno. No tenemos una tradición clave que hagamos todos los días, pero más importante aún y problema que atacaremos en comunidad el día de hoy, no tenemos un plato típico chetoeslovaco. O sea, aplaudimos el hecho de que lo vamos a resolver. Al no tener un plato chetoeslovaco, las personas que decidan no vivir de absolutamente nada y se quieran poner un localcito en chetoeslovaca, están en un gran problema. No van a saber qué vender para atraer turistas. Vos invitás a un amigo que vive en Argentina, tu gran isla de chetoeslovaca, le decís, mirá, acá tenemos todo. Y le decís, che, ¿qué se come por acá? ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Algún plato típico de otra parte del mundo? Bueno, si es el plato típico de chetoeslovaca, podés. Habíamos pensado decir que empiecen a tirar platos, pero se iba a volver infinito, iba a ser difícil la votación, así que lo resumimos a tres propuestas que traen Alan, Camila y mi persona. Cada propuesta un poco más superadora y al mismo tiempo inferior que la anterior, pues es una rueda de excelencia. Y les vamos a pedir a ustedes que al 11.40.41.96.60 nos manden un audio con su voto para determinado plato chetoeslovaco. Che, no, si para mí el plato debería ser el que dijo Alan, che, no, si para mí el plato debería ser el que dijiste vos, che, no, si para mí debería ser el que dijo Camila. Y así vamos sumando por otro, por otro, por otro y hacemos una feijoada. Si justifican, el que mejor justifique se lleva a las dos entradas de Cinépolis. Tipo, che, yo prefiero este plato por esto, che, este plato es una garcha por esto. No me gustó ningún plato, pero lo voto a Noxi porque es el conductor y el conductor es lo más grande que hay. ¡Vamos, conductores! ¡Qué grande conductor! ¿Por qué me miran mal todos? ¿Por qué me están mirando mal? Bueno, todes, juntes. Estás condicionando a los votantes. Acá dicen, espero que haya empanada de humos en frasco. ¡No! Pero sí, el plato de Alan es el siguiente. Alan, ¿querés presentar tu propuesta para generar el plato típico chetoeslovaco, por favor? Sí, por supuesto. ¿Cómo andás, amigo? Todo bien. Estás medio fumeta, ¿no? No, mentira, ya está. Para mí el plato típico debería ser las empanadas fritas. Yo elijo de carne, pero cualquiera puede elegir el gusto que quiera. Porque me parece algo súper sencillo que lo podés hacerlo, tomarte el trabajo de hacerlo, lo podés comprar. Se pueden vender en puestitos. En puestitos y es muy sencillo tipo para la juntada, como viste, abrís la caja de las empanadas, tuqui, tuqui, repartés con nada a la suya. Y además, qué bien suena empanadas de chetoeslovaco. No, boludo, vamos con unas buenas empanadas chetoeslovakias. Uy, y la tuya es de carne. Sí. Pero empanada frita, plato típico, puede ser lo que sea. Ok, fuerte al diome, está muy bien. Un frasco, Sara. Está muy bien. Señorita Camila, ¿quiere contarte al mundo cuál es su propuesta para el plato típico chetoeslovaco? Hola, buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Sí, yo vine a hacer los concha todos. Uy, qué sumada que estás. Porque ya sé, ya sé que voy a ganar. ¿Ya sabés que vas a ganar? Ya sé que voy a ganar. Viniste a hacer los concha todos. Es lo más chetoeslovaco que van a ver el día de hoy. A ver. Ahí va. Esto se llama Volcán de Nioquiz. Esto es una base contenedora de pan con nioquiz con salsa adentro y todo ese queso encima. Ok. Y hay más chetoslovaco que todo es angurria, por favor. Angurria, banco. Angurria y aparte comodidad. ¿Monti? Sí. Mirá, están a tres cuadras de mi casa. Sí. Los conozco desde que empezaron. A mí me gusta mucho la pasta de Monti, obviamente, me copa. Pero esto me parece una palermitana tremenda. Pero este no es el momento para discutirlo, así que te lo voy a bancar. Tiene algo que es muy chetoeslovaco, que es como cuatro platos en uno, ¿no? Que es como nioquiz, más el pan enorme, más un kilo de queso. Y además, para mí, algo que para mí está bueno de los platos chetoeslovacos es que sean bien groseros, ¿no? Es como, no son empanadillas, son empanadas fritas. Tipo, no es para cuidarte la panza, no es para que... no es fit. Camila, un volcán... Llamar el volcán de nioquiz igual es tipo, es un despropósito. No es un volcán de nioquiz. Hasta el nombre es chetoeslovaco. Yo si pienso en un volcán de nioquiz, me imagino un montón de nioquiz apilados con todo el tuco atroden. Literalmente porque estamos viendo en pantalla quizás. No, estamos viendo, ¿cómo se llama esto? ¿Te acordás? En un momento hacían ensaladas así, te las traían en un pan re flashero. Pero Banco, Banco, está bien, está bien, es tu propuesta de plato típico chetoeslovaco. Yo había traído una propuesta re contra, re flashera, re dede, pero después me di cuenta que era un bardo, que nadie me iba a entender. Mi concepto inicial eran armar tapas, pero todas cosas cocinadas a la parrilla. ¿Y qué implica eso? Bueno, vegetales y proteínas, no. Un guiso hecho a la parrilla, que es un despropósito. ¿Por qué haces un guiso a la parrilla? Porque puedo, soy chetoeslovaco. Pero lo cambié, porque me parecía muy rebuscado. En cambio, voy por algo que me parece que implícitamente es medio un plato típico de Argentina, pero nadie lo formalizó. Y me parece que hay que chorearle a los argentinos grosso y hacer el plato típico de chetoeslovacoquia, milanesa con papas fritas y huevo frito o milanesa con papas fritas y caballos, si lo querés llamar de una manera más argenta. No hay con qué darle, está bárbaro. Puede ser milanesa vegetariana, puede ser milanesa vegana, le sacamos los huevos fritos, triste, no es el típico plato chetoeslovaco, pero puede ser. Para mí es una buena idea, es grandote, es medio pesado, es delicioso y banco a muerte. Puede ser milanga de soja, puede ser milanga de pollo, puede ser milanga de carne, de cualquier tipo de carne. Milanesa de llama, que dicen que es rica, nunca la probé, pero ¿por qué no? Lo que ustedes decían. ¿Qué plato tiene que ser el plato nacional de chetoeslovacoquia? Mándenme un audio al 1140-4196-60 y díganme por qué eligen determinada opción. Están las empanadas fritas del Loco Alan, está el volcán de ñoquis de la jocosa Camila, y están las milanesas con papas fritas a caballo del gran Noxi. Están todos mal, la comida chetoeslovaca es la hamburguesa extraña. Si no llevamos un conceso el día de mañana, abrimos la votación. Este es nuestro primer arrime de nosotros, diciéndole, estas son las tres opciones que pensamos. Manden al 1140-4196-60 su opción y tengamos un lindo, lindo debate. Tenemos un gran programa para ustedes el día de hoy, un programa abracito, un programa de contención para poder soportar uno al lado del otro los momentos más importantes. Acabó la 98410 y estás jugando Boca con gimnasia. Sí, lo oye. ¿Vos te pensás que cuando me dijeron que el programa iba de 9 a 11, lo primero que pensé fue me voy a perder todos los partidos de Boca? Pero por suerte, tengo una gran comunidad que me va a ir diciendo todo lo que va pasando. Lo importante, ¿eh? No, che, Boca metió un gol, guarda que gimnasia... No, 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 no. Benedetto se rascó la nariz. Guarda que Fabra está mirando mucho a la derecha. Esos datos. Comuníquenmelo así me mantienen al tanto. Hoy está inaugurando su primer Vélez el padre del trap en Argentina, el varón de... Bueno, el varón del trap igual es Icia, pero realmente el que hizo que un montón de personas hoy en día puedan tener una carrera, aunque no lo sepan, y quien aplanó el camino para que Buenos Aires y sobre todo Argentina sea reconocida en todo el mundo. Duki hoy tiene uno de sus cuatro Vélez. Una locura. Para fanáticos del hip hop, fanáticos que por ejemplo usamos la remera del Triángulo Estudios de Motherfucking Núcleo, los que hice el peor triángulo del mundo, los que saben de qué hablo, saben de lo que estoy hablando, que Duki puede hacer cuatro Vélez. Logro colectivo. Es de Mauro, lo sabemos, pero logro colectivo. El rap y el hip hop sonando en un estadio es algo con lo que yo cuando escuchaba Eminem. A los 12 años solo soñaba. Así que gracias Duki por poner realmente al hip hop, al trap y a la cultura en el lugar que se merece. Y para festejarlo y desearle la mejor de las merdas, esto es Duki haciendo en Movimiento. 8 a 20. La nuestra también, pero mal. Cortina de humo. De 9 a 11. Lo más importante para poder determinar el perfil psicológico de las personas que tenés enfrente es hacerles jugar el famoso juego de ¿Qué preferís? Un juego que generalmente se utiliza para poner incómodo a las personas y llevar a situaciones como que preferís comer 3 kilos de caca o tomar 20 litros de meo y vos decís prefiero morirme y no ser más tu amigo. Pero creo que el meo y al toque como, al toque responder porque cuando alguien te pregunta algo de un argentino probablemente no se pueda quedar callado. Por eso preparamos el ¿Qué preferís? del día de hoy que tiene un par de preguntas medio polémicas. La primera me gusta porque es como bueno la creencia de los opuestos de cada uno, ¿no? Como bueno, Messi no debe hacer buena comida. ¿Qué preferís? Que Messi te haga un asado, que le debe salir bastante mocho, o jugar un fútbol 5 pero con Francis Malman. El asado con Messi, acá la China. El asado con Messi. ¿Vos querés jugar un fútbol 5 con Francis Malman? Lo estoy pensando todavía. Acá Nacho hace que sí. Francis Malman es tu Felipe Piña. Sí. Sí, sí, Francis Malman es tu Felipe Piña. Al mismo tiempo creo que la experiencia de ver a Francis Malman al intentar jugar un picadito debe ser la cosa más graciosa y bizarra del mundo. ¿Cuántos años tiene Francis Malman? Cerca de, más de 65 seguro. 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 Todo Francis ahí con la boina vestido de gaucho como está ahora intentando jugar al fútbol. No, asado con Messi toda la vida. No sé qué opinará el chat. Me imagino que todo el mundo, claro, asado con Messi, asado con Messi. Messi me haga algo de comer, pero ¿por qué asados muertos no como? Está bien, algo de comer es reemplazar con lo que a uno le haga feliz. Cualquier cosa con Messi. Me sirve. ¿Quién es Melman? El del dibujito de que hablá. No, no. Francis Malman. Este chabón que cocina muy bien. Que parece tocado por la varita culinaria. Chat. ¿Qué prefieren? Ir al baño en un recital, baño químico, esos hechos pelota, miados por todos lados y cagar. Tener muchas ganas de cagar. E ir a un baño químico en un recital y sacrificar una media. Si no están entendiendo lo que quiero decir es limpiarse su horto con la media que se sacan izquierda del... Porque no hay papel y tu culo está lleno de caca y vos no podías aguantar. O, o, aguantarte lo más que puedas y arriesgarte a quizás cagarte en la salida. Alan, ¿vos qué preferís? Chaumedia. Chaumedia U. ¿La has hecho? No. No. ¿Cuál es lo que preferís vos? Buenas noches. Buenas noches. Perdón. No, no. Depende de quién sea el recital. Escape. No, no. Es más que nada porque si me estoy aguantando no lo voy a disfrutar tanto el recital. Entonces si es una banda que no me gusta tanto me aguanto y disfruto a medias el recital y listo. Pero te la jugás a que de repente la salida alguien te haga así. Pero si estoy viendo la mejor banda de mi vida prefiero sacrificar la media y disfrutar el resto del recital. Uf. Qué hombre de ley, Juanelo, ¿eh? Está bien, entiendo. Es mejor perder la media que la batalla. El tema es que si te terminás cagando a la salida del recital, estás condenado. Estás condenado. Porque encima volverte en el bondi con terrible olor a mierda es un montón. Es un montón. Es un montón. Saluden a bola que se va. Chao bola. Saluden a bola que se va. Chao bolita. Aplauso, aplauso, aplauso. Nos vimos. Y tenía 360 mensajes publicados por... Pobrechito. Chat, ¿qué prefieren? Hay muchas... Creo que de acá al mundial este tipo de preguntas las vamos a hacer todo el tiempo. Es también para intentar entender el nivel de fanatismo mundialista que tiene la gente. ¿Qué prefieren? Bienestar económico y social. Eso quiere decir un índice de la pobreza nulo. Eso quiere decir vos tener, tal vez. No te digo resuelta la vida, pero te va bien. Te podés comprar las llantas cuando quieras. Te podés comprar cualquier parnafernalia tecnológica. O ganar la corpa del mundo en Qatar. ¿Una Argentina feliz o una Argentina feliz? ¿Juanelo? ¿Hace falta que me opine? Sí. No, voy a decir lo que dije fuera de aire para ser fiel a mí mismo. Que se cague la copa del mundo. Prefiero estar bien yo y todo bien con Messi y la Argentina, pero me importa poco ir al fútbol. ¿Cómo se nota que sos uruguayo, eh? ¿Cómo se nota que sos de Uruguay? Camila, ¿vos qué preferís? ¿Messi feliz o una Argentina que, bueno, no la tenga que pelear tanto? Lo siento, perdón, chat, pero no, elijo la Argentina. Ay, qué sincero. Elijo que la casa esté en paz. Qué sincero, sí, yo también, obvio, que la chupe la selección, pero... Miralo a Messi, imaginate si esa es la copa del mundo, boludo. No, igual hay gente que realmente... ¿Cuántos niños, un montón de pies que se mueran de arte, un montón de pies que se mueran de hambre, pero que Messi levante la del mundo, bro? Total, Messi hay uno solo. Niño con hambre, ¿cuántos hay? Un montón, boludo. La puta madre. Chat. ¿Qué prefieren? ¿Comprarte tu casita? O sea, viene Dios y te dice, toma, esta propiedad es tuya. No una mansión, eh, en Belgrano. Una casita igual. Que igual es una mansión. Digo una casita, es un del sueño del 90% de los argentines. O 10 años seguido de vacaciones en destinos de la reputa madre. Comprar tu casa y garantizarte eso y después, bueno, seguís con tu laburo, la podés mantener tu casa, no te digo algo que sea un problemón para vos. O 10 años el Caribe, París, conocer el mundo, te querés ir a Japón, al mejor hotel del planeta Tierra, Dios te lo paga. Yo la casa. Yo la casa. Siento que una vez que, yo siento que una vez que tenés un lugar donde caerte muerto, estás, estás hecho. Una vez que tenés un lugar para donde caerte muerto, estás hecho. Sin embargo, hay mucha gente que prefiere las vacaciones, eh. Que prefiere las vacaciones, banco. Porque también es como, bueno, ya de por sí la casa no la voy a tener nunca en mi puta vida. Prefiero, tipo, nada. Ya estoy, ya mi mental es tipo, voy a tener que alquilar hasta el día que me muera, no me preocupa tanto, pero por lo menos conozco París, no sé. Igual conocer París por conocer París, digo, hay tantos lugares épicos. Mar de Ajo es una puta locura. Aparte creo que en el plano real es más posible que me pueda comprar una casa con 10 mil millones de hipotecas y votas, a que me vaya 6 años seguidos, un coso paradisíaco con todo pago. 10 años seguidos además. No hay chance. ¿Cuántos años tenés? ¿Yo qué? ¿Cuántos años tenés? 25. Hasta los 35 podés viajar por todo el mundo. Total, total. Ay, sí. El tema es que si tengo una casa, tengo una casa, ya está. Es como, por lo menos tengo un sustento económico. Si yo me patino toda la guita y no consigo ningún laburo porque la merca me termina quemando el cerebro. Pero, no es lo que pase, digo, no tomo cocaína, pero ponele que me pasa porque vino Dios y presencié la existencia máxima frente a mis ojos. Sé que tengo una casa, sé que digo, bueno, vendo la casa y voy a un lugar mucho más chico. Es mucha plata una casa. Es realmente un bien económico. La podés alquilar. Tenés una casa y medio, no te digo que tenés resuelta la vida, pero tenés un gran problema del cual no hacerte cargo. Sí, pero, teniendo en cuenta que nos vamos a destinos paradisíacos muy caros donde solo hay gente con mucha, mucha plata. No, no, estás tomando un daiquiri con Elon Musk. Y en una, un sugar daddy, una sugar mami, te hacés la casa ahí. Yo no quiero sugar daddy, perdón, me da mucha cosa. No, no, me gusta, me lastima el alma, me lastima el alma. Es como, no quiero estar con alguien para que me mantenga. No, 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 no quiero. Pero, ¿qué preferís? ¿Que te corten un dedo? O nunca más poder tomarte una buena cocucha bien helada. Que me corten un dedo, bro. Este dedo chiquitito de la mano derecha no lo uso. No lo uso. No agarro el mouse, no lo necesito. Tocar el bajo, tengo estos dos. Esta mano, de hecho esta mano hasta me podés sacar dos dedos, si querés. Si estamos muy complicados, tres también. Bien, el tema es que dejame estos dos. Así puedo por lo menos. No. Igual también falché una mano electrónica. A ver qué opina el chat. Chau coquita. ¿Cómo un chau coquita? Dios, nunca más coca, ni siquiera me gusta tanto. Bueno. La coca no la tomo hace años. Chau coca cola, hola manados. No. No. La coca es alegría líquida. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. La coca es alegría líquida. Es lo más bonito del planeta Tierra. ¿Cómo van a elegir no tomar coca cola? Por el amor de Dios. Qué osados. Qué osadas, qué osades. Pero, che. Mirá si se me caga con el dedo que apretás el R2. No, no, pero es el dedo chiquitito. Está todo bien. Es el chiquitito ni lo necesito. Le doy esta mano así porque bajo. Pero tampoco tanto, digo. También lo puedo reemplazar. No es ni tan grave. Uy, este es importante. ¿Qué prefieren? ¿Pagar en muchas cuotas o vivir un mes ajustadito por ese lujo innecesario? Yo prefiero vivir un mes ajustadito. Odio tener cuotas. La única vez que pagué algo en cuotas y se me iba descontando guita y era como... ¡Pero qué mierda pasa! Es como, ah, esta pelotubes que compré no me sirve. Además siento que si empiezo a acumular cuotas, después es irremontable. Yo prefiero vivir un mes ajustadito, qué decirles. De hecho, mucho tiempo supe vivir recontra límite, así que no sería un problema. Juanelo, ¿vos qué opinás que preferís? No, creo que en mi vida habré comprado dos cosas en cuotas. Todo al límite. Con tarjetas ajenas porque ni siquiera tengo tarjetas porque no sabría vivir en cuotas. ¿Al límite siempre o no? Siempre al límite. Al límite. ¿Cuánto sale? Ok, me quedan cinco lucas para acá que termine el mes. Buenísimo. Es quince la puta madre. Bueno, fideos que ya compré. No, porque si tuve que comprar fideos en ti me cagué. Pago si tengo la plata. Que ustedes les dan en cuotas. A mí no me la dan en cuotas. A mí me dan enterita en la cara y sin dudar. Sesenta cuotas a una mini procesadora. Bueno, también es eso. Depende cuántas cuotas consigas, ¿no? Tipo, si conseguís veinte mil cuotas, es como si lo pago en cuotas total. Se paga solo. Las últimas dos, chiquis. ¿Qué prefieren? ¿Tener que ser abogados o tener que ser meteorólogos? Elegimos justo lo peorcito de las profesiones, ¿no? Pobre el meteorólogo Nilo Juno. No sé ni quién es. Así que perdón por hacerte mierda, amigo. Pero tenés una cara que no te favorece en esa foto. Así que te hicimos mierda igual. Está hecho mierda. Meteorólogo pinta para el boludeo, para mí. Meteorólogo podés flashear cualquiera y no hay problema. Y encima se le pifían, le pifían todo el tiempo. Así que mal que mal, eso es inimputable. Abogado. O sea, lo vemos a burlando y es como lo más divertido, tal vez, de... Sí, un abogado re polémico. Pero también después te tenés que comer un par de juicios repicantes, abusos familiares, defender a alguien que lo recontrarrecagaron a trompadas, un chabón todo triste llorando en el juicio. Meteorólogo está con un montón de gente que toma cocaína para hacer su trabajo. No, mentira. Estás en un canal de tele. Los canales están bien dentro de todo. Meteorólogo, siento que puede ser divertido. Además, podés meter más chistes. Es como no tenés que ser tan serio. Un abogado, tipo, metiendo un chiste en un juicio ahí por violencia doméstica es un horror. Y además, se me pegó la hoja, bueno, como en el caso, ¿eh? La víctima mirándote, tipo, burlando, por favor, boludo. Yo te dije, es un montón y esto para mí. Bueno, bueno, perdón, 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 perdón. Yo me heterólogo, no sé qué opina el chat. Jamás abogado jamás, ganan bien los abogados. Y si sos abogado podés terminar siendo escribano, bro. ¿Sabés lo que es ser escribano? Por el amor de Dios, te llevas el 10% de una casa. Solo porque estuviste ahí, dijiste... Sí, sí, esto acaba de pasar, ¿eh? Acá de pasar. Pará, bancame, bancame. Estoy laburando, bro. Listo, acá está la foto. Acá de pasar, buenísimo. El 10% de tu casa, bro, dame. Este es mi cuarto, ¿eh? Es el valor monetario nomás, ok, ok, ok. El 10% de tu casa, bro. El chabón ahí comiendo en el living. Estos metros cuadrados por contrato son míos. Así que no me rompan las pelotas. Ay, ay, ay. O podés ser juez también. Oh, juez. En recontra sería juez. ¿Cómo estoy para sentarme con una peluca y juzgarlo a todos? ¿No es así acá? Ok. Bueno, no importa. ¿Cómo estoy para juzgarlos a todos? Ah, vas a ir preso, bro. No, porque no me gusta la remera que tiene puesta. Señor Noxi, no es así. ¿Ah, no? O también vas a ir preso entonces. Van a ir todos presos. Ay, ay, ay. Mucha plata. Miam, 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 miam. Igual un montón de gente quiere ser meteorólogo. Banco. Meteorólogo igual. No es tan fácil estar frente a la camarita, ¿eh? Da miedo. La última chat y la más importante de todas. ¿Qué prefieren? Que Messi gane la copa y eso hace que el país remonte tanto social como moral como económicamente. Realmente, o sea, Messi gana la copa, de repente aparece un candidato que nadie esperaba, que nadie esperaba un chabón de 35 años que tiene todas las ideas que contrapiolas y dice la Argentina vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y ahora que ve a Messi salir campeón. Claro, tenemos que hacer esto para asegurarnos un futuro económico social impresionante. Porque Argentina vuelve a ser la de 1800, cuando la gente decía, tipo, eh, boludo, Argentina fue potencia mundial de nuevo. No 1800 porque todavía no la hemos nacido, pero no importa, se entiende, se entiende, se entiende. La Argentina, la mejor Argentina vuelve porque Messi ganó la copa, pero, pero a cambio, vos tenés que matar con tus manos un cachorrito, perrito, bebé, todo cute, todo hermoso, que te mira con cara de seamos amigos. Tipo, te mira con carita de che, bro, querés ser mi amigo, por favor, no me mates, tengo tanto por vivir todos los años, una vez al año por 10 años. En total, 10 cachorritos muertos a cambio de la felicidad de todo el país. No me mates, eres el mejor humano de todos los tiempos. Me estás abrazando, me estás abrazando un poco fuerte, humano, por favor, no. O, o, no matar ningún perrito, no matar ningún cachorrito, no. Pero en la final del mundo, Messi erra cuatro penales regalados, además, lo cerra muy mal. Y al volver al país, Antonella y todos sus hijos lo abandonan, porque decían, nosotros estábamos como porque pensábamos que eras grosso, papá. Pero si vas a ser igual que el Pepe Sanz, la verdad, me voy con el Pepe. Y Antonella se va con el Pepe Sanz y los hijos le empiezan a decir a Pepe, papi. Y Messi entra en una defunda depresión. Se lo ve diciendo, meto tiro libres por dinero en el medio de Calle Corrientes. Y la depresión es incurable y termina de la peor manera. ¿Qué prefieren, Chad? ¿Matar un perrito o que se mate Messi? Básicamente. ¿Juanelo? Eh, no, que se mate Messi. ¡No! Ya tuvo una vida de millonario, ya me lo echó. El perrito no, pobre perrito. Pero el perrito no sabe encarar y clavar al segundo palo. Y por ahí si le doy una oportunidad, sí, si lo mato de cachorrito, ¿no? Es verdad. Por ahí termina siendo body superstar y no lo sabemos. Ningún cachorrito muerto va a llegar a salir campeón de la Copa del Mundo con Argentina. Y darle la chance. Messi ya la tuvo y la desperdició varias veces. Bueno, bueno, es fuerte pero real lo que decís. Messi ya jugó sus mundiales. Hasta ahora nunca probamos con uno de los 10 perritos que ya reservamos para que alguien mate. Pero hay un montón de perros hermosos. Claro, y Messi hay uno solo. Pensalo así también. Además, hay perros que mueren en situaciones re feas. Al menos uno muere en tus manos. ¿Por qué lo mejoraba? Porque eso era mejor, ¿no? Ya la vivió Messi. Anda, Messi, matá a tu hermano. Me gusta porque viene, paren la mano que nos encanta el fútbol. Y después Cortina de Uva nos vale verga. Y estamos comparando matar un niño, un perrito feliz. Porque gane Messi la Copa del Mundo o no. Bueno, si yo, o sea, si a mí me dijeran que habría que elegir, yo iría, eh, loco, maten perritos, no sean hijos de puta. ¿Cómo van a poner más arriba la vida de un perrito que la vida de un humano? Es una cuestión especista, sí lo es, pero al mismo tiempo yo valoro mucho la vida humana. Pero, me dicen, tenés que matar vos los perritos y como Messi cagaste. Para mí hay alguien que tiene que hacerlo. Porque si lo tengo que hacer yo, yo no voy a matar a los perritos. Bro, mirá lo cute que son. Me lo llevo para casa. Dicho eso, esto fue el que preferís del día de la fecha. Hemos aprendido mucho de nosotras mismas. Y tal vez nunca más podamos vernos a la cara de la misma manera. Una banda que sí nos va a volver a ver la cara es Paramore. Porque viene en febrero. ¡Uh! Va a venir Paramore en febrero. Y están tocando de nuevo este tema. Así que, ¿quién te dice que en febrero vamos a poder escuchar a la señorita haciendo Misery Business? De 9 a 11, hacerte cargo de tus responsabilidades. ¡Oh! La caja. La caja. La caja. Pequeño comunicado servicio a la comunidad, sobre todo a les platenses. Parece que hubo quilombo en las puertas del estadio ahí del Lobo. Y estuvieron tirando gas pimienta. Y nada, alto bardo. Así que si tienen amigos que sabían que fueron a la cancha o que están por la zona, mensajito chequeador de, che, loco, guarda que está medio picado. Nunca viene de más. Me gustaría decir qué carajo pasó. No lo sé. No me sorprendería que fuese un completo desastre del accionar policial, ¿viste? Es como uno hace las cuentas y dice, che, siempre que se nubló así fue porque caía agua y es como... La experiencia. Puede que no. Puede que tal vez apareció Godzilla. Porque que los hinchas del Lobo llegaron a Godzilla a la cancha y la policía tuvo que te hagas pimienta. O puede que no. No lo sé, pero si tienen amigues que están cerca de la zona del estadio de, justamente, el Lobo, cuidadito ahí, cuidadito ahí, manden un mensaje de chequeador. Porque nada, entre nosotros nos cuidamos, ¿no? Dicho eso, seamos ahora irresponsables tratando algo que no le importa a nadie, que es qué plato debe ser el plato típico de Chetoslovaquia. ¡A ver! Hola, Noxi. La verdad, todos los platos son una bérrega. Te entiendo. El único que zafa es la empanada frita. Ok. Pero mi voto es en blanco. Tu voto es en blanco, banco, banco, banco. Puede ser, puede ser. Voto a la empanada frita, entonces. 1-0-0. Más audios. Ey, Noxi. ¿Cómo va? Bien, vos. Che, está re difícil, ¿eh? Porque la verdad que las empanadas es alto flash. Soy bastante la empanada, muchas opciones, cada uno elige la suya. Cuando pensé en comida de una, elegí milanesa con puré en mi flash. Así que la milanesa, caballo, con papa frita, con todas las opciones, que sea de lo que sea, está re buena. Pero sinceramente, lo más chetolovaco que vi acá es el volcán ese. Decime qué es ese volcán. Tiene que ser chetolovaco. Ah, y ustedes porque la quieren a Cami, quieren que Cami sea feliz con su opción, re de verga. No te escudes, no te escudes. No me escudo, te estoy tirando mierda a vos, que es diferente. No sé, estoy diciendo bueno, mi opción, no estoy diciendo mal ahí por votar a Camila. Está bien, está bien. Al 11 40 41 96 60, estamos pidiéndoles a ustedes que nos manden audios contándonos entre empanadas fritas, una milanesa de papa fritas a caballo y un volcán de ñoquis. ¿Cuál es el plato más chetolovaco de todos los tiempos? Hasta ahora va una empanada, uno ñoquis, dos milanesa con papa frita a caballo. Sigamos escuchando audios, sí. Hola, humanoides, terrícolas. Ok. Para mí el plato nacional de chetalovacchia es milanesas con papas fritas, jamón del mes, ¿sí? Bueno, espero que ganes ese y que pueda ir al cine. Chao, gracias. Amigo, amigo, amigo. Mirá, no es un papa frita. Muy bien, amigo, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Te banco, te banco. Te banco. Nos queda poco tiempo para esta hora. O sea, últimamente los pisos se están llevando añares. No sé por qué, es que es tan divertido conversar con ustedes ya. Vamos a escuchar entonces un audio más, vamos a poner la canción y vamos a seguir con lo nuestro. Hola, pipis. Pipis. Nada, la verdad que creo que Cami pateó jetes porque las empanadas son muy normales. Todavía no hay empanadas. Ahí tenés razón. No, es muy básico. La milanesa, en cualquier momento me como una milanesa. Comería una milanesa ahora, a la mañana, en cualquier momento. Plato chetolovaco. Es normal una milanesa. Con papá frito. Cami es lo único que está como pulenta. Así todo, ninguno de los tres me deja como agregarle un topping o gastar plata de más porque sí, aunque mi hambre no lo necesite y mi estómago no lo necesite. Poder agregarle un topping, dar más plata para otro pati más que no necesito. Pero estuvo flojo. Pero Cami ganó por lejos, me parece. Nada, igual los amo. Los amo. 2-1-1 a favor de Camila. El volcán de ñoquis parece perfilarse como lo más chetoslovaco. Yo me corto la chota si el plato típico de chetoslovaquia es una palermitada, como ponerle a una horna de pan un montón de ñoqui encima. No entiendo dónde dibujan la puta línea, boludo. Es como, ah, no, una milanesa en un frasco es inevitable. Hay que matar al hijo, hay que cortar de la mano al chef que lo pensó. Ah, para agarrar un pancito y meterle ñoqui adentro. Alta cousine, alta cousine. Un plato exquisite. Hijos de puta, boludo. No es alta cocina, justamente por eso no es palermitano. No es alta cocina, es un pedazo de pan con ñoquis y queso. Así que come un plato de ñoqui con pan. No quiero, quiero que esté en un volcán. Está muy bien. Porque el frasco no te lo podés comer. Puede ser ese el factor, ¿no? Cuando se hacían frascos de empanada, pero el frasco comestible, todo el mundo tipo, al fin reinventaron la empanada, al fin. Tantos años comiendo como en la época de los criollos. Mal, mal, mal. Un audio más hicimos con lo nuestro. Sin duda alguna la milanesa. La milanesa caballo nunca te deja a pie. Porque está caballo, justamente. Parapa, parapa. Corta. Entonces vamos, 3, 2, 1. ¿Cami tuvo tres votos? 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Menos mal que ustedes saben contar, porque yo... Vamos 2, 2, 2. No, 2, 2, 1 vamos. Vamos 2, 2, 1. Me falló el cálculo, perdón. Lo lamento. Nadie quiere tus empanadas de mierda, fritas. Lo lamento. Lo lamento. Dicho eso, vamos a escuchar una canción de un artista que va a estar sonando este fin de semana. No creo que el próximo, junto a The Pixies, Jack White vuelve a pisar Buenos Aires, la capital federal de República Argentina. Y estoy haciéndole imposible para poder ir. Creo que es el sábado. Si llega a ser el viernes... Esto es Jack White haciendo Freedom at 21. Un café, unas tostadas y todas las noticias para arrancar bien el... Ah, 9 de la noche. Ok. Insomnio, angustia existencial, un silencio que aturde, un café y unas tostadas también, cortina de humo. Por el momento se encuentra suspendido el partido entre Gimnasia Grima de la Plata y Boca Juniors. Y las imágenes que se ven en la tele son un desastre. Las imágenes que se ven en la tele son un desastre. Ves gente grande ahogándose, tapándose la cara, niños. Es una puta locura. Es una puta locura. Absolutamente todo. Y lamentablemente no me encuentro en mi mayor capacidad para decirles algo más que... ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga que no podamos ir a ver un espectáculo deportivo! ¡Qué verga que como sociedad no podés llevar a tu nene a ver a tu equipito de fútbol! Es como si a veces... Es como si a veces le diéramos una importancia a las cosas y una magnitud que no la tienen, ¿no? Es como... En cualquier otra parte del mundo, y no lo digo, como en Europa. No, no es una cuestión tilinga. Es una cuestión como para intentar entender que en otras partes del mundo la gente va a ver un partido de básquet, se come una hamburguesita, charle un toque y se va a la casa. O sea, perdón, pero... También hay bocha de disturbios, pero digo, no es... Hay muchos... Hay casos de equipo random de la liga del NBA. Ya gana y se rompe todo, pero no es tan común que en un partido random, un fin de semana, haya tres muertos, por ejemplo. No, eso no, pero igual hay veces que suceden cosas... Pongo el ejemplo, viste que a veces que se dice en Europa tal cosa... No, y hay alto quilombo también. Y quizás en Estados Unidos la violencia no está en un evento deportivo, pero una vez cada dos meses un pibe haga un arma en la escuela y mata... Completamente. Acá no es una cuestión de analizar o creer que en otras partes del mundo son menos violentos. Es una cuestión de entender que nosotros tenemos arraigada una pasión y tal vez sentirnos representados de tal sobremanera por una institución que después terminamos haciendo locuras. De nuevo, yo dejo de ir a la popular de Boca porque una vuelta intentando entrar a la cancha, intentando entrar a la cancha de la cual yo pago todos los meses la cuota para ser socio, que supuestamente está armada para que podamos ir, estaba haciéndole avalancha presionándole el pecho a un viejito. Tenía un chabón que podía ser mi abuelo y yo porque tenía 40 gordos atrás empujando y haciendo quilombo y la chuta adelante, tirando tiros al aire, bala de gomas al cielo. Se genera una situación que me parece muy extraña que suceda en algo que es un evento deportivo. ¿Por qué no puedo ir a la cancha, tomarme un tecito y volverme como si hubiese sido lo mismo que ir al teatro? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre termino en una situación de tensión máxima. Y no es solo con ir a la cancha, pasa en mil lugares diferentes. Yo entiendo que violencia hay en todos lados. Entiendo que también en el fútbol moderno, digo, hasta hace 20 años atrás, no sé, había Julian partiendo cabeza por todos lados. Pero sin embargo me parece que tampoco podemos caer en la de, eh, pasa en todos lados. Entonces no hacerme aculpe y darnos cuenta que por más de que pese, por más de que sea feo ver esa parte nuestra, somos muy trogloditas en momentos. Y no hablo de la gente que va a la cancha, hablo de los operativos policiales, hablo de las personas que están encargadas de la seguridad y la gestión de los clubes de fútbol. Hablo de, bueno, también creo que hay un poco de responsabilidad por parte de la sociedad, pero es un problema real. Es un problema real. ¿Cuándo fue? Hace poco también en Copa Argentina hubo un montón de incidentes y las imágenes en la cancha de todos los relatores era como... Quilmes Boca fue. Quilmes Boca creo que fue, no sé si era Copa Argentina. Y hablaban de la fiesta de las dos hinchadas y de repente alto bardo de nuevo y es como... Imaginate llevar a tu sobrino. Bueno, eh, loco, vamos a ver a Quilmes y de repente se come un piedrazo en el ojo, queda ciego de un ojo. Corta. Queda ciego de un ojo. ¿Por qué? Y porque pintó aguante Quilmes, papá. Sí, sé que hay violencia en todo el mundo, pero también es como... Acá pasan cosas raras, boludo. Y es una pena, ¿no? No hay más que decir que es una pena, es una mierda. Y si se me ocurriera algo que pudiese como encarar la situación para el lado correcto, lo haría. Pero la verdad no tengo más que decir, pucha, qué mierda, qué mierda. Una gana de simplemente ir a ver a Boca y que no sea una situación de... Che, guarda, boludo. Che, la entrada. Che, cuidado. No, no. Fui a ver a... Pagué la entrada para ver a un par de chabones patear una pelota. Tipo, chill, bro. No, esto no es una guerra, no. No es una declaración de valores tampoco. Ah... Nada, si tienen gente ahí, de nuevo, estén atentis. Cuídense. Cuídenlos. En un volantazo total, hablemos de algo completamente pelotudo que no pone en riesgo la salud de absolutamente nadie, salvo un par de gamers. Encontramos esta nota en internet al lado de un hecho particular que... Podría llamarse el culo gate. ¿No? El culo gate, las posaderas gate, las pompas gate. La cuestión es la siguiente. Va a salir una peli animada de Super Mario Bros. Ya ha habido pelis de Mario Bros. Ha habido un live action muy bizarro con un Mario y un Luigi que es tipo... Bro, what? Que literal son plomeros que se meten dentro de uno y no dos. Es muy bizarra. No está mal. O sea, está mal. Pero dentro de lo mal que está, no está mal. Pero ahora con los nuevos éxitos que estuvieron teniendo no solo las películas de videojuegos como tal vez... Pokémon Detective Pikachu y la nueva tecnología para tratar eso. Sino también por la gran visualización que tienen los videojuegos en todo el mundo. Decidió la compañía Nintendo hacer la peli de Mario Bros. Sin embargo, acaba de ocurrir algo muy importante con el modelo del personaje. Y la nota titula de la siguiente manera. Consternación por el culo de Mario en la nueva peli de Super Mario Bros. Acá el título, ¿no? Se ve. Consternación por el culo. Dice el culo. La bajada de línea dice... 9000 personas se declararon molestas o muy molestas en una encuesta acerca del nuevo trasero del fontanero. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tenemos acá... Sí, esta es la encuesta que hizo IGN. Donde dice... ¿Cómo te sentís con el culo de Mario en el nuevo poster de la película de Super Mario Bros.? El 11% votó, estoy enojado. El 25% votó, estoy muy enojado. El 15,6% respondió, la representación está bien. Y la gran mayoría del 47,7% dijo, me chupo un huevo, bro. Es el culo de Mario, ¿de qué estamos hablando? ¿Te enteraste que Putin, que voló un sobrevolumicel por arriba de Japón y ahora Japón está resacado? No, no, sí, sí. El culo de Mario, te dije, no me importa, pero está más flat. Está más chato. La cuestión es la siguiente, Nintendo anunció el jueves que sale el primer trailer... Perdón, anunció que este salía el primer trailer de la película de Mario Bros. Y también, espero que lo tengamos, ahí va, mostraron un póster de la película donde se lo ve a Mario Bros. Mirando todo lo que es el Mushroom Kingdom. Y de repente, internet notó que Mario perdió culo. Perdió culo. Mario se le aplanó las posaderas. Y nada, eso generó un revuelo enorme en internet con un montón de personas diciendo, boludo, el chiste de Mario Bros es que es un petiso culón. El chiste de Mario Bros es que tiene una pancita, bastante redondita y cute, y tiene un culito bastante redondito y cute. Que es esta representación falopa que de repente Mario no tiene tremendo jete. ¿Dónde está la terrible burraca de Mario Bros? ¿Dónde está ese culo que vale un millón? En ningún lado. Y un montón de tweets y de foros en internet empezaron literal a enojarse. Cosas lindas de Mario Bros. Bueno, la voz la va a hacer Chris Pratt, que yo ya a esta altura del partido medio que lo odio a Chris Pratt. Chris Pratt es recontriper mega católico. No cree en el matrimonio de personas de ambos sexos. Es de ese tipo de catolicismo cuasi mormón, que es como católico pasado de rosca. Y encima está lleno de declaraciones que vos decís tipo, uy, Chris Pratt parecías un John Recopado y al final sos terrible redneck. Heavy. Pero, 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 Peach, la princesa, una de las princesas más icónicas de la historia de los videojuegos, es argentina, porque la tiene a Anna Taylor Joy haciendo su voz, cosa que nos pone a todes de excelentísimo humor, ¿no? No es muy divertido que Peach sea argentina. Sí. Sí, pero. Le chupo un huevo. No, 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 no es que me chupo un huevo, pero yo fui un niño PlayStation. Ok. Y el Mario Bros. era más de, cuando era más chico todavía que jugaba al Family, porque después en esa época de, o PlayStation, o Nintendo 64. La Nintendo era de Chetos. Claro, y tenía algunos compañeros que tenían Nintendo, pero era un juego muy para jugar uno solo y cuando te juntabas, era como turnarse. Uno tenía que mirar, era couch, era, ¿cómo se llama? Backseat Gaming. El Backseat Gaming es justamente ir a la casa de un amigo a ver cómo tu amigo juega o que te pase el control a vos y él mirar cómo jugás. Y hay un montón de gente que se considera, aposta lo digo, Backseat Gamers, porque bueno, los gamers, o sea, el gaming es un hobby muy caro. O sea, sobre todo si sos adulto y ya no es tu padre quien tipo se va a romper el lomo para comprarte una consola, ves lo que sale de la PlayStation y decís, no soy gamer, no pasa nada, olvídense, está todo bien, prefiero comer. Y hay un montón de gente que igual ama los videojuegos y que se mira streams enteros de videojuegos y es una experiencia igual también. No es lo mismo que jugarlo, si ojalá todos puedan jugar, pero es una experiencia. El póster de la película fue publicado el martes, miren cómo es, este es el póster. Más allá de la carencia de culo que tiene Mario, buen póster, buen póster, se ve bien, se ve buen digital. Parece, ¿saben qué parece? Parece una cinemática del World of Warcraft. Warcraft sacaba unos videos digitales que parecían películas de la concha de la lore y duraban 10 minutos nomás y era para vender el próximo juego. Esto se ve igual y me encanta. Sin embargo, el póster es súper colorido, está lleno de detalles, pero la gente, o la gran mayoría, le generó repercusión respecto a lo mal representado que está el culito de Mario. Dejo un par de tweets que están buenos. Acá está tipo, orboy Mario with his little frog pat. Tipo acá nuestro amigo Mario con su culito de rana, que es muy triste. Yo también pensé lo mismo, porque esta foto del culo de rana es muy usada. Parece que tiene un culo de rana, boludo. Al mismo tiempo va a caer por adelante si tiene esa pancita, pero no tiene un culito para equilibrar. Hay más tweets graciosos como el siguiente, por ejemplo. Que alguien lo arregló. Y que pone, I just care deeply about anatomical plausibility in design. Yo creo realmente en la representación anatómica real, en los diseños. This Mario no podría saltar tres pies de alturas. Ahora yo lo arreglé. Esto es interesante porque también pasó, no sé si se acuerdan, con la representación de Sonic. Sonic, el primer Sonic que sale, fue un desastre. Tenía los ojos re chiquititos. Era como una representación más humana y un encare más humano de lo que era Sonic, de lo que eran los videojuegos. Y todo el mundo lo agarró de los huevos a la productora que estaba haciendo la película. Llenaron un montón de peticiones y dijeron, loco, cambia el diseño de Sonic o nadie va a ver tu puta película. Y se dio algo por primera vez en lo que es la industria del cine. Que es que el público realmente le torció la mano a las personas que hicieron la película. Y estuvieron todo un año renderizando el nuevo modelo de Sonic que cambiaron porque lo pidió la gente. Tal vez, tal vez, tal vez, bajo el mismo espíritu, se creó una petición en change.org, que es este lugar donde podés armar peticiones para causas, para corregir el culito de Mario Bros. Ya llevan como si yo te dijese, ahí va, para cuando sacaron esta foto, 98.000 personas firmaron. 98.000 personas dijeron, África can't wait. Niños desnutridos en el mundo, dame un toque, ya vengo. Respecto al artículo sobre la creencia del culo de Mario, yo quiero sumar mi firma para poder gozo. Quiero decir que también estoy dispuesto a poner 100 dólares para ayudar a la causa, pues, la representación de mi icono. Sí, sí, ya te voy a comer tranca. 200 dólares estoy dispuesto a poner. Y si seguís hablando van a ser 300. Es como, bueno, sucede igual. Es una, no sale plata change.org y es como, más que nada, un meme. Sin embargo, acá hay un comentario sobre la nota, si quieren, pongamos la imagen. Es muy gracioso, dice, ya hay muchos grupos a los que se les da el gusto con la inclusión, pero nadie piensa en nosotros, la gente sin culo. Ya era hora de que tuviéramos un representante en la pantalla grande, que muchos amigues me han dicho eso, tipo, eh, loco, yo no tengo culo. Así que banco al Mario sin culo. Hoy fue publicado el tráiler también de la peli de Mario, donde creo que se puede ver un poco más en movimiento el cuerpo de Mario Bros. Lo vamos a mostrar ahora en un instante. Tenemos el tráiler en inglés. ¿Por qué tenemos el tráiler en inglés? Porque se escucha por primera vez a Chris Pratt, ahora lo ponemos, a Chris Pratt haciendo la voz de Mario. Chris Pratt, que es un buen voice actor, Chris Pratt ha hecho muchas cosas de voice actor y es muy bueno. Para mí, haciendo la voz de Mario, si yo pienso en Mario, Juanero, vos, ¿qué voz se te viene a la cabeza? It's me, Mario. It's me. Sí. Hi, 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 uh, 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 ataparazuti. Habla medio en ese talán italiano súper finito con el cantito de Ese me salió bastante bien. Es Mario, tipo, voz finita, medio saltarín, medio gracioso. Bueno, este es el tráiler de la siguiente película de Super Mario Bros. El tráiler es lo más. Miren cómo arranca. Y también creo que más allá de, bueno, Mario o lo que sea, el tráiler marca mucho la pauta de cómo va a ser la peli. Tipo, el humor que va a tener la peli. Esto se ve gore. Yo que jugué a muchos Mario Bros veo esto y... Mi pequeño niño fanboy interno grito un poco, no te voy a mentir. Mario también, mucha gente no lo sabe, pero Mario salvó los videojuegos. Antes de que Mario sea un personaje icónico, la gente miraba a los videojuegos como cosa medio rara. Y gracias a Mario, todo el mundo empezó a jugar videojuegos. Por ende, la industria de los videojuegos, hasta gente que no tiene nada que ver con Nintendo, quiere mucho a Mario. Mirá este Bowser. La voz de Bowser me está mal. Te la banco. Esta escena es muy graciosa. Ataquen. Me gusta el tráiler porque marca el humor que va a tener la peli. Va a ser así toda la peli. Eso fue solo una probadita de nuestra furia. ¿Te arrodillarás? No. Dice Bowser. Nunca una peli de Mario Bros se vio tan badass, ¿no? Y al mismo tiempo es una peli que quiero ir a ver con mis primitos. Siento que es la peli para ver con mis primitos. Ellos la van a pasar bien, yo la voy a pasar bien. Mario. Se lo ve igualito a Franchella. Tiene la cara de Franchella, bro. Está rara la cara de Mario, ¿no? Esa falta de culo me destruye. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esa voz? No toques a ese mushroom, ¡te vas a morir! Tiene la cara de Franchella, ¡te vas a morir! Ah, no, este está bien. Vení, Mario. Mushroom Kingdom, aquí nos vamos. ¿Qué? Y la música de Mario, que me la sube. Me la sube. Y el loguito de Mario Bros. Me la sube también. Raro, ¿no? La voz de Mario. Y muestran esta cosa al final como para decirte, también va a estar Luigi, no se preocupen. Rari, ¿no? Rari. Y, sobre todo, les doy tiempo para que lo busquen, sé que les estoy quedando la existencia al aire, producción, pido disculpas. Busquen la versión en francés o la versión italiana del tráiler. Está tremenda. Pero, súper raro, ¿no? ¿Qué opinás vos, Juanelo? Primero, que se ve increíble. Se ve increíble. Porque la quiero ver ya. ¿No? Sí. Es una red peli de... Sí. Se llama Visual Candy, de golosina visual. Sí. Si ir a ver los colores en pantalla, va a estar bueno. Me hace acordar mucho al universo de Ralph, el demoledor. Tiene mucha esa estética, con esos colores, esos colores de... No mate, pero eso como saturación en los colores vívidos. Sí. Sí. Re, Juanelo, muy bien visto. Medio pastel, pero digital. Sí. Es loco. Eh, después la voz, la verdad que sí, es raro, qué sé yo. No sé. Let's go to kingdom no so. Súper normal, tipo. Súper chabón normal. No, no, no sé. Let's a go, Juanelo. Claro. Claro. Aparte, es eso, tiene personalidad, Mario. Le tenés que meter una personalidad, qué sé yo. Mario, el 90% de sus juegos no habla y, sin embargo, su... Claro. Es súper iscónico. Es súper iscónico. Te lo reacordás. Total. Mal. Pero se ve increíble. ¿Y qué opinás del culo de Mario? ¿Te molesta o no te molesta? Eh, yendo a lo importante, ¿no? Obvio. Eh, no le había prestado tanta... O sea, no tenía en mi cabeza tanto el culo de Mario que era tan representativo. Pero ahora que lo pensás... A que me lo nombraste y lo vi. Y es verdad, había como una cosa ahí de... Un buen culo. Voluctuoso. Mal. Redondito. No sé si me molesta o no que no esté, pero es verdad que teniendo la data y después ver el tráiler es como te llama... A eso te voy a decir. Raro eso. Es como... Eso te voy a decir. No te molesta hasta que alguien te dice tipo, che, esto debería molestarnos. Y ahí decís tipo, mal. Mal. Sí. No me molestaba... Incluso antes de ver el... No, no me molestaba cuando planteaste el tema. Era como, bueno, Mario... Ví todo el tráiler, todo. Y de golpe me empieza como a... Te empieza a picar. A respetar un poquito más al Mario Original. Es como... Es como la música de Mortal Kombat. Cuando dice Mortal Kombat, en realidad dice mono grande. Y una vez que lo escuchás, no lo podés desescuchar. A la boca. Búscalo, si querés. Búscalo. Tenemos mientras para ir viendo el tráiler en francés o italiano. En francés. Veamos el tráiler en francés. Si quieren adelantarlo hasta más o menos la parte donde aparece Mario, podemos hacerlo. Porque lo demás es... Es increíble... Ya la vocecita me sirve una bocha. Miren, ¿eh? Completamente superior. Voz de Mario. ¿Esta es la que importa? ¿Cómo me vas a hacer eso, hijo de puta? ¿Cómo la versión en francés va a estar mejor que la versión original? Boludo, es tremendo ese final. Otolo, what's up. Con qué poco, aparte, era eso. Con qué poco era subir el tonito. Era un cantito que tenías que respetar. Chris Pratt, la concha de tu madre. Otolo, what's up. No lo puedo creer. No sé qué opina el chat. Al chat, antes que nada. Margaret, qué divertido sería. ¿Qué creen ustedes? ¿Les cambia la vida que tengo un gran culo, no? Camila, sincero, a vos te chupa un huevo Mario Bros. Y te chupa un huevo la película de los videojuegos. ¿Verdad o mentira? Bastante verdad. Bastante verdad. Sin embargo, ¿qué opinás de que no tengo un culo voluptuoso, Mario? Mirá, así como de afuera, me parece perfecto. Lo que pasa es que también sí entiendo. Pero tiene un culito, boluda. Lo pienso en formato, ¿qué pasaría si sería una peli que me reimportara? ¿Qué dibujito te reimportara? Tipo, no sé, Harry Potter. Si le cambian, si me cambian... Ron no es pelirrojo. Claro. Es como, no, no hermano, no me lo toques. Ah, ¿qué? ¿Te molestaría que Ron fuese afroamericano? Entonces, wow. Wow, qué mal, Camila. ¿Por qué sos así? Porque se me ocurrió, perdón. No, no, no. O sea... Entiendo lo que decís. Me gustaría que respeten como... No sé si que respeten al libro, que respeten lo que ya tenemos a la cabeza. Y a formato meme. ¿No te divierte y no te gusta pedir por un Mario más culón? No, me divierte más pedir que le saquen el culo. ¿Que le saquen culo? Tipo, che, ese Mario tiene demasiado totó. Sí, porque me representa el gremio. Ah, pero vos querés más... Vos te sentís parte del gremio con no tanto culo. Claro. Pero Mario te hiciste culón. No me importa, que se maneje. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. El chat, no sé, que... Tráiler en italiano no hay siquiera... Está el tráiler en italiano, ya lo tiene la producción. El tráiler en italiano, escuchámoslo todos si quieren o donde quieran, pero tiene que ser épico. ¿Qué cats tocó esto? ¡Mamma mia! Ese sonido... ¿Qué cos es este posto? ¿Qué cos es este posto? ¡No tocco ese fungo! ¡Morirás! ¡Oh, perdóname! ¡Questo lo puedes también tocar! ¡Andamos, Mario! Amo el italiano. ¡Regno de los fungos! ¡Arribamos! ¡Sí! ¿Sí? Lo recontra sirvió. Yo... A mí la que más me sirvió hasta ahora es la francesa. Para mí la francesa se los... Y es jodido que una traducción francesa le rompa el culo a un italiano a una yankee, boludo. Para mí yo pensé que iba a ser mejor. Me mata que no le hagan la voz aguda. Eh, ¿qué caso cuesto? ¡Ey, yo sono Mario Brozze! ¡Eh, Benito para farlar aquí con la toda totona! ¡Más qué caso cuesto, Fonchi! Bueno... A favor de la peli, supongo que en el juego Mario no tiene tanta letra. Entonces, no te quema tanto la cabeza que hable tan agudo. Por ahí sí tiene una hora y media de película hablándote así. ¡Hablándote tú así! ¡Puede ser insoportable! Bueno, en Twitter, uno de mis tuiteros favoritos, que es Sailor Satan, que... Le voy a pedir que grabó un video y lo subió a YouTube para explicarme a mí una regla muy jodida del cricket. Y a partir de ahí yo ya sé cómo se juega el cricket. Así que le voy a pedir permiso a ver si me deja pasarlo acá, porque es suyo el video y no lo voy a hacer sin permiso. Pero es muy gracioso. Él lo que ponía es que rezaba porque la peli tuviese poco diálogo. Y no estaría mal que lo hagan hablar poco a Mario, ¿no? Que tire cada tanto, oh no, oh I have to do this. Y nada más, ¿viste? Como, habla poco. ¿Tenimos la versión en latino? Que es la única que no escuché. ¿Quieren escuchar la versión en latino a ver qué cazo pasa? Búsquenla tranqui. A mí me gusta, pasó a tener más importancia que el culo de la voz. Como debería ser en toda sociedad de vida, escúchame. El tono tiene que ser más agudo en todos los idiomas. Para mí también. ¡Gano del Fuji, arribiamo! Y yo sono el Mario Bros. Además, tipo, claro, Mario Bros. supuestamente es italiano, pero no es muy italiano, que digamos. Tiene más pinta de mexicano que otra cosa Mario, ¿no? No jodamos. Encima es plomero. Y los yankees. No sé cómo lo verán los japoneses, pero hay un poco de estigmatización ahí. Estoy intentando recordar algún videojuego donde Mario tenga diálogo. No sé si Mario habla mucho en los juegos, más que un decir, ¡Hello! ¡I'm Mario! No tiene mucha línea de diálogo. Porque además los Mario Bros. siguen la tradición japonesa que tienen los RPG, que es como, yo hablo y digo, ¡Nice to see you! Pero el texto que aparece abajo es, ¡Nice to see you, Alan! ¡Qué bueno que hayas venido acá! Bla, 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 bla. Y los personajes solo dicen la primer frase del texto, como, ¡Oh, no! Eso está muy mal. Y el texto dice, ¡Está muy mal! Deberías, nada, bañarte más seguido. Tenemos el tráiler latino de Mario, no lo escuché. Vamos a ver. Muere de gana. ¡Pero la puta! Concha de mi madre, cómo duele. La traducción argentina. ¿Dónde estoy, che? ¿Qué es este lugar? No me molesta. ¡No toques ese hondo, morirás! ¡Ups, perdón! Este honguito es inofensivo. ¡Sígueme, Mario! Reino champiñón, ¡aquí vamos! O sea, te hace ruido, porque siempre la traducción latina hace un poco de ruido, pero yo creo, lo digo en serio, Latinoamérica tiene muy buenos actores de doblaje, y vos cuando ves de repente Dragon Ball en latino, y Dragon Ball en inglés, el latino le pasa el trapo. Porque, no sé por qué, el mejor hongo fue. El hongo latino estuvo muy divertido, no voy a mentir, es verdad. Pero no sé por qué los yankees, cuando ponele en japonés, en Yankeelandia es, ¡Maldito! ¡Te maté! ¡Oh, damn you! ¡I will kill you! Y es como parece que está sobreactuando, como que el voice actor no se la cree, y en latino, los chabones se la viven a mil, y es como, ¡Maldito gusano! ¡Te mataré! Y es como, por lo menos sabés que están dejando todo. A mí el doblaje latino me sirve, no me sirve el doblaje argentino. Hubo uno o dos años donde andás a ver por qué, creo que fue Néstor. Estaba Néstor de Prezi. Creo que la más conocida doblaje latino, que fue muy mala, fue la de Chicken Little. Sí, y Los Increíbles. También. ¡Ey, pará! Tenemos que bajar acá por Panamericana, boludo. Es Los Increíbles. No hace falta que digan que bajan por Panamericana. En España no hacen eso, porque España, por ley, tiene que hacer la traducción de todas las pelis que ingresan. Por ello tienes a tantos traducciones de españolas de absolutamente todo. Pero, no dicen, oye, baja aquí por la Gran Vía Celestial. No, boludo, pues baja por la Quinta Avenida. No, no le cambiás el lore a la historia, tipo, ahora Los Increíbles, pasen nerd. Buenos Aires. Pero ese no es Buenos Aires. Quizá la peli no quería que fuese Buenos Aires. Creo que hay veces que el doblaje latino, en muchas cosas que a veces consumimos, le da como ese plus, por ejemplo, no sé, Los Simpsons. Los ves en inglés o... En inglés no podés ver Los Simpsons, ¿viste? Con Ricky Morty, ponele que capaz que los ves en inglés, con el subtítulo, y Los Simpsons los ves doblados. Doblado, en latino. Bueno, también algo que, generalmente las pelis dobladas son un garrón, son un garrón, pero las pelis animadas, dobladas, no está tan mal. ¿Viste? Las pelis animadas dobladas, hay algo tal vez en... que visualmente ya sabés que es una ficción, porque bueno, chabones digitales, que tu cerebro o tu inconsciente, lo que sea, como que permite más una actuación más. Y generalmente el doblatino va por ese lado. Los increíbles, papá, no, no, lo de los increíbles, no, no, no. Acá Marto Torres dice, decían a laburar. Hay límites, ¿no? Es como no hace falta que de repente se vuelva un flaco de chacarita. Mister increíble. Eh, che, pero ¿qué está pasando acá? Además, es hasta incluso Matías Martín actuando de argentino, porque no es tipo... Increíbles, les tengo que decir algo. Esto no me parece que esté bien, y yo voy a dominar todo el mundo. Es como... Pero, che, increíbles. Esto no es, es como un español haciendo de argentino, ¿viste? como que iban y venían del latino, y no terminaban de ser ninguno de los dos. Ay, boludo, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, boludo. Cómo vas a bajar por corrientes en los increíbles. Es increíble. Boludo, re da para verlo una vuelta, ¿no? Y cagarse la risa mal, y cada vez que algo te da cringe, dar un traguito, y a los 10 minutos de película estás en pedo. No sé, a mí el culo de Mario no me importa, salvo por el meme. Una vez que el meme fue publicado en internet, estoy dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que Mario tenga el cuerpito que merece. Ay. Agradezco que la comunidad de Cortina de Humo se haya copado en debatir un tema tan importante. Equipo, gracias por estar a la altura del debate, por sobre todo. ¡Yahey! ¡Uhú! ¡Ja, ja! Esto es The Black Kiss, haciendo Everlasting Light. Un café, unas tostadas, y todas las noticias para arrancar bien el... ¡Ahhh! ¡Nueve de la noche! Ok. Insomnio, angustia existencial, un silencio que aturde, un café y unas tostadas también, cortina de humo. De esa manera convirtiéndose en la primera persona en haber podido besar a todos los presidentes muertos en el país. Estas son las noticias, gente de Vortrix. Nos vemos en otra edición de Noti Noti. Noti 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 Noti, ¡Nueve de la noche! ¡Ay, Dios! ¡Oh, boludo! ¡Oh! No, 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 no. Lo manija que me quedo después de contar las noticias, boludo. Unas ganas de... Nada, sigo contando notis Decidí ir contando una Pero me quedo sin Puta madre Hola Hola Tommy ¿Quién es? Yo, boludo, Sebastián Hola, para Te voy a cortar un segundo No, no, me corto Aló Sigo manija Yo dije, tal vez son los auris ¿Me cambio los auris? ¿Quién me llama? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola Tommy Hola ¿Otra vez? ¿Cómo andás? Necesito tu ayuda Qué bueno, yo necesito la tuya también Me tenés que salvar Uh, no, pará, 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 pará Yo solo soy un perejillo Yo solo conduzco un programita de radio Yo no tengo ningún tipo de poder en la justicia Yo no Es el otro el que tenés que llamar El más grande Yo no, no, ni idea, bro No, yo no te puedo ayudar Tengo un negocio para vos Ah Ah Sí Entonces sí, a mí obvio, sí, decime Yo te puedo dar lo que vos querés A cambio de Entrar para ir a ver a Duki Porque me quedé sin Pero estás sold out Pero yo sé que vos podés conseguir Dale Yo te puedo dar dos de los míos Por una entradita Pero Solo dos Sí, bueno Podemos llegar a negociar por más ¿Para cuándo querías? Para mañana Cheto Está bien Está bien, sí Yo te consigo Te consigo Buenísimo Le pido a la obrida Buenísimo Me encanta Me encanta hacer negocios con vos Si querés te muestro lo que tengo Y dale Y dale Te muestro la primera A ver Yo le puse Same, hermana Same, hermana Inventó una excusa Oye No pude leer Ahí te digo Ahí va Subí un video Llorando para pedir a alguien Que la mantenga No me gusta trabajar Nací para otra cosa Realmente urgente Necesito que alguien me mantenga Necesito que alguien me mantenga Porque no me gusta trabajar No a nadie Yo siento que nací para otra cosa ¿Para qué? No sé Necesito una solución Es muy difícil todo esto Me da tanta bronca ese video Me da es como Sí, ya sé Lloramos todos a la mañana Pero igual vamos a laburar Porque no nos mantienen Querida amiga No nos mantienen Al mismo tiempo Ejerció la cosa más pura Del planeta Tierra Que es un pedido Ella hizo un pedido Alguien que me mantenga Ahora habría que ver Bases sin condiciones Como alguien podría decirle Yo te mantengo Pero venís Y por ejemplo No sé Respondés todos los mails Ordenás las llamadas Y no te das cuenta Pero estás trabajando A mí me gusta A verlo de nuevo Decía HBO ¿No? Está lindo Obvio que Nada No te gustó ¿No? No, no, no Siento que puedo Cometer una Vamos con otra entonces Gracias por no dejarme el nombre Tenía nombre y apellido Para decir Bueno A esta le puse Faltar al laburo Malesal Faltar al laburo Malesal Inventó una excusa Para faltar A su trabajo Y se fue de vacaciones Pero encontró A su jefe En el viaje No seas malo No seas malo Y el jefe Lo mira como diciendo Acá estabas No la concha De tu madre Boludo No era que estabas Enfermo Un joven Contó en TikTok Una situación inesperada Que lo ocurrió Cuando se aducentó Para trabajo Para tomarse unos días De descanso Que actuó el momento En el que se cruza Con su empleador Y la reacción del hombre Se hizo viral En las redes La carita del chabón Como diciendo Estoy viendo Y desempleado ¿No? O Preparate para que tus cojones Sean de mi propiedad Una de dos Tenía pinta de copado Igual el jefe Sí Como todos los jefes Hasta que de repente Te acordás que es un jefe Y decís Ah sí Es copado Hasta que está todo mal Y la puta que lo remil parió Para mí Lo que me tenés que pagar Pero Tiene carita de Sí Chabón copado De Para mí Acaba de hacerle La clásica Sos mío Sos mío No te voy a hacer escándalo acá Pero cuando volvamos A la cantidad de informe Que vas a llenar La concha de tu madre Pobre pibe Pobre pibe No Ese pibe Posta En serio Ese pibe Tiene que renunciar Porque es oficialmente Ilegalmente La perra De ese señor O sea Sé que el término es fuerte Y es tipo Hasta un Un asco Lo que hago decir Pero En el diccionario Judicial Dice Perra De tu empleador Mirá Esa carita Esa risa De tipo Le hace dedito uno Como diciendo O un estralco Este es el que voy a introducir Qué picante La puta madre Qué feo Qué miedo Sudar frío Es eso Estás ahí Y te pones en No 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 Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Qué difícil Qué feo Mis condolencias Te gustó esta Sí 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 Porque Mi cabeza empieza a armar Un montón de historias Mi cabeza empieza a armar Qué carajo pasó después de ese vuelo Bueno Igual tengo más Pará Porque qué pasa si te lo encontrás En ese lugar de vacaciones En una situación comprometedora A tu jefe Ejemplo Tomando cocaína Del trasero de una persona Bueno Bueno Entendés Y de repente es como Ah Y ahí vos lo mirás Y qué haces Le pido que me convive No Le responde No Bueno De vos No me lo De vos O sea puede ser Vos haces lo que quieras Pero yo lo miraría Y le levantaría el mismo dedito Y le sonrisería De la misma manera Como diciendo Y no le estoy diciendo Este introduzco Le estoy diciendo Uno a uno Uno a uno Vamos Chill No pasó nada Trango Sos un estratega Si Tremendo No sabes Infinitas batallas ganadas Bueno Vamos para que sigue Por favor Yo le puse Cuidado Duendes sueltos Cuidado Duendes sueltos Se drogó con hongos Antes que nada Obvio es de crónica La nota Para las pocas personas Que nos escuchan por radio Porque la gran mayoría Está digital La nota es de crónica Gente Si 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 Su suposición es correcta Se drogó con hongos Alucinó Y secuestró a un enano Pensando que era un duende Para empezar Ya que le digan enano Es como lo peor del mundo Viste Es como hay un montón De terminologías Que por lo menos Para hacer que te importa Para hacer que querés Quedar bien con las personas Ahí viene El tweet De la persona Que dice ¿Cómo olvidar la vez Que un estudiante De cierta universidad En un mal viaje Creyó que había capturado Un duende Pero secuestró un enano Y el enano lo denunció Un grupo de amigos Se fue a un pueblo cercano Se hospedaron principalmente En un hotel Y salieron cerca del pueblo Como para pasar la noche Esa noche metieron Alucinógenos Y mientras todo era risas Uno de ellos se alejó Ya pasado el mal viaje Alucinógeno No lo encontraban Sigue Ah menos mal Empezaron a buscar Y bueno Al día siguiente Regresaron al hotel Y encontraron al tipo En la puerta de la habitación Todo feliz El sujeto mal viajado Muy entusiasmado Les dijo que mientras Él se había alejado Había encontrado Un duende Que él decidió capturar El duende Para que lo llevara A la olla de oro Los amigos Se cuadraron en cuestión Con cara de What the fuck El mal viajado El mal viajado Los entró en una habitación Bla 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 Yada 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 O sigo leyendo Porque es impresionante Ya está Murió Hay una página de Twitter Que se llama Andá chequearlo Que es Andá chequearlo A la concha De tu hermana Esta historia Es más falsa Que la vez Que yo Le hice un pete a Messi Nadie lo quiere contar Pero yo le La velocidad De ambas historias Es la misma Andá chequearlo A Córdoba Imposible Cómo olvidarse Sabés que Cómo lo sabe la chabona Cómo conoces Esa historia Los tallabajas Son terribles No seas malo No seas malo Vamos con la que sigue Dale Un ladrón distinto Le puse Se embogachó Fuerte en el boliche De Nuz de Crónica Y terminó robando Dos inodoros Lo detuvieron Se le Guau Igual, ¿no? Choriarte Dos inodoros Se le dio una moneda Sí, además porque Choriarte uno te entiendo Tipo, bueno Saliste corriendo Nadie entendía Un chabón con un inodoro El pato a ni te frena Ahora, ¿cómo te robás el segundo? No, que tipo Vuelve a entrar Tipo, ¿che ese no es el que se acaba de robar un inodoro? Nah, imposible Ya ahí vas Se está llevando otro inodoro Y como siempre La yuta Nada Pisándolo Y haciéndole cosas horribles Al pobre muchacho Que está bien Se robó dos inodoros Eso es ilegal Pero está hecho mierda Ya está re borracho Boludo Lo sentás Lo empujás Y se sienta solo No, no me gusta el video Sácalo, sácalo No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Never friend of the yuta Never Vamos con la que sigue entonces ¿Cuál es esa manía de la yuta De poner pies y codos Y rodillas en la nuca? Tipo, es como Jugar a la ruleta rusa A ver si lo mato Tal vez lo mato Épico Y puedo volver a mi casa Un poco más feliz Weird, weird Turbio, turbio La que sigue Yo le puse Panadería Ratatouille Mmm, qué asco me da Y ni sé de qué trata Vemos ahí un hermoso video De una panadería Apareció una rata Comiendo Medialunas En una panadería Yo más que Sam Hermana Con la pida que quieren Que lo mantenga Sam hermano Con la ratita Yo también quiero estar ahí En una factura Que mide lo que mide Mi cuerpo entero Y comerla Y que a los gigantes Les dé miedo Al mismo tiempo Qué asco Bromatología No digo que tengan Que cerrar el lugar Pero Bro No puede haber Una ratita Comiéndote las facturas Al mismo tiempo Si esto es en la ciudad De Buenos Aires Hay una cantidad De ratas en la calle Que es medio inevitable El otro día Vi una rata Caminando por mi balcón Por mi balcón Y lo peor es que me acerqué Y patié la ventana De que da mi balcón Para que tipo Se asuste Y se me quedó viendo La ventana Y me diciendo No soy una paloma Bro Igual la abrí Y la ratita Y se fue Pero Joaquín rata Yo empatice con la ratita Si Si Además Mirás si es como El chaboncito de Ratatouille Y estaba en realidad Probando nuevas recetas Bro Era el chef de la panadería Era el chef de la panadería Y Ay no Ay no Pero claro Un chabón se mete la mano en el culo Y después te amasa una Una algo Y no te molesta tanto Tengo otra animales Uh a ver Y de animales domesticados Opa Yo le puse Una de gatitos Una de gatitos Tiernes En un profesor de clases Con un gato en el hombro Y a diferencia de nuevo No que bronca Esto es una noticia Hijos de remil puta Esto pasó en el noticiero Entendés En el noticiero Algo horrible estaba pasando En el mundo Pero dijeron Para 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 Profe con gatito Y sin embargo Está tan bien este video Está tan bien Mirá que cómodo está el gatito Mirá como Como se mimosea Con la nuca del chabón Dios Mirá como cada tanto Chequea como diciendo A ver Si está bien Está bien Está bien la fórmula Profe está muy bien Lo que está enseñando Y ahí está chusmeando Que todos presten atención Se me complicaría Prestar atención En esa clase No presto un choto atención Y culpo al profe Que está dando clase Con un gatito Todo muy tierno Pero no podés Traer al gato a clase Boludo Yo que me distraigo Con la ¿Qué es? Mirá esa mosca Oh 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 Vamos con la que sigue Perdón Yo que me distraigo Así nomás Eh Me ponés un gatito En el aula Lo último Que hago es mirar el pizarrón Voy a estar haciendo Toda la clase Intentando que venga a mí Para hacerle mi mito Típico 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 de que haya un gatito En el aula Obvio Nunca en mi vida Bueno vamos con la última La última Si señor Yo le puse Estoy para una novia así A ver Le regaló a su esposo Entrar a Fran Mundial a Qatar Para estar más tiempo Junto a su amante Eh Eh Pero quería sacar encima Ah Para ella estar con su amante No lo mandó a su esposo Con su amante a Qatar No 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 Eso hubiese sido Interesante también ¿No? Te está muy bien O sea Hasta incluso se lo diría Es como gordo Mira Vamos a ser sinceros ¿Hace cuánto estamos? Diez años Gorda Ok Me estoy cogiendo otro tipo Corta Me estoy cogiendo otro tipo Se llama Ricardo No te sientas mal No es que tipo Oh Es una maravilla Yo aunque me cojo Porque hace diez años Me cojo solo con vos Y yo era una persona Antes de casarme con vos Mi amor Escuchame No puede ser La puta que te parió ¿Cómo te va? Pará 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 ¿Te querés ir a Qatar gratis? Te mando yo Tengo entrada para todos los partidos de la selección Tengo un pasaje a Qatar acá Sí gorda Yo me quedo acá cogiendo con el Johnny Paul Todo normal Sí gorda Interesante A mí me rompería el corazón A mí también A mí me rompería el corazón Es como no quiero ir a ver a Messi Yo soy mi conservador Ah y acá en el estudio Porque yo estoy acá en la radio amigo Me mira La producción me mira con carita Así me miran Bueno Elegite una Porque yo quiero lo mío No Una no Tres Dos Tres Una y media Tres Bueno dale Tres ¿Estás querés entrar para Duque y mañana? Si era para En noviembre Te banco dos Pero para mañana Yo también tengo un poco de tranza en mí Tan caras Podemos negociar Te puedo dar dos Y seis entradas para ir a ver a Coldplay No no gracias Estoy bien Tres Te puedo dar dos Y diez entradas para ir a ver a Coldplay Te ofrezco dos ahora Dos en noviembre Y prende fuego las diez entradas de Coldplay Vale Buenísimo Perfecto Me quedo con Faltar al laburo male sal Ok Y panadería ratatouille No 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 Y una de gatitos Buenísimo Bueno hablamos la semana que viene probablemente Yo te estoy llamando Hablamos la semana que viene Ya tenés mi número Sí Y nada Me encanta hacer negocios con vos A mí también Me encanta Estamos en contacto Hablamos Hablamos Es verdad Lo confesamos Esperamos que sepan entenderlo ¿De acuerdo? Vamos a decirles la verdad Tommy en realidad es Aclarado eso Sigamos con Cortina de Humo Va terminando el programa El ocaso es inminente La destrucción será total Lo único que nos queda es escuchar un par de audios E irnos a la camuchi Audios En Boroteli Hola Noxi Hola Acá desde Belville, Córdoba A ver No puede No puede haber otra opción Que no sean las milanesas Con huevo y papas fritas Chao Aplaudí la concha de tu madre Loco Dale Milanesas Y gana milanesas Con papas fritas milanesas Milanesas Milanesa 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 No se te escuchan No se te escuchan Que acá Coca quería votar por los ñoquis de Cami Coca Ah bueno Que pena que no podes votar Coca Y Juanelo también vota Está comiendo empanadas Así que no hace falta que le pregunte Porque vota Dejá de querer cherearte puntos Ok Coca Que no lo dijimos Perdón Mala mía Estuvo volando con nosotros Coca toda la noche La persona que hizo que todo esto funcione Es la gran Coca Te amamos Coca You are the best Siempre es un placer tenerla acá como capitana de lo que es lo audiovisual ¿En serio vas por los ñoquis de Camila? Si Ganó desde el primer momento que lo mostró Ok Completamente sobrevalorado el laburo que hace Coca en esta radio Coca la verdad toca botones nada más Si le gusta comer comidas raras ¿Vos también votás por Camila? Por los ñoquis ¿En serio? Por los ñoquis No por Camila Está bien perdón Por los ñoquis Son increíbles Que básico Juanelo Básico Milanesas Si es re básico A menos te llamé básico por mi cabeza pareció milanesa con papas frites y huevos frites Y dije no Dije Le voy a decir básico después de dar la peor opción de las tres Al menos Alan eligió empanadas fritas Viste que es tipo una vuelta de rosca Yo fui por la más básica Fuerte al medio bro Final penal El último penal de la final del mundo Boludo Que se la vas a picar y caer en la vergüenza total de tu país No Le reviento el arco Más audios Hola Noxi Hola ¿Cómo andan? Bien usted ¿De qué se ríe? El Noxiquito juez ya lo dictaminó, ya lo determinó, ya lo dio en conferencia nacional chetoeslovaca Los puntos de la producción De una manera afiaciente van a hacer fraude electoral como les encanta hacer cochinos, cochinos, cochinos Van a pican en punta las empanadas en boca de urna Mentira boludo, va ganando milanesas por lejos A ver, esto era como estaba antes Hubo dos puntos más para ñoquis o a cuatro Hubo dos puntos más para mí, vamos cuatro a cuatro o no Sí, sí, ahí pasó la nueva Vamos cuatro a cuatro igual o no Y Alan quedó en el olvido Lo lamento, era buena opción para mí Bueno, también Lo lamento, sí, pero es culpa del chat, no mía Es culpa del chat, no mía Hay olor a fraude, dicen acá Me gusta porque ni contamos, pero ya hay olor a fraude Me ha oído desde Mila también, cinco puntos No vale, tío Sonarán lo que suenen Más audio, Tongo A ver Paren, paren Mila a caballo no es mala El volcán no me llama, se me hace un masacote de masa Lo que deja en evidencia el verdadero manjar de los dioses La empanada frita, pero no solo de carne La empanada de jamón y queso frita Regarpa también Regarpa también la empanada de queso frita Hermosa bot, computarizada No lo hice yo ¿No? Te vendiste solo, lo hiciste vos No, no, no Yo ya estoy pensando en nada En el OBS que se me prende fuego En la computadora que tiene una temperatura Yo tengo una... Yo digo con la existencia Pero... Entonces, ni lo había considerado Fuiste vos No sé si contaría ese ¿Vos qué decís, Juanelo? A ver Si fue él, el banco Está bien No le va a alcanzar tampoco Pero está bien Es como hay que también Loco, te macheteaste Pero muy ingenioso Así que un 5 Y es como, bueno, no me tratan mal Más audios ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo va? Hola ¿Todo bien acá? Me alegro Para mí ni las empanadas fritas Ni la milanesa caballo Anda a cagar, boludo Así bien, me encantan No hacen justicia En cambio Comer ñotis En un fucking Volcán Nada, es Es épico Así que mi voto es para Camila Mirá, o sea Me encantaría Me encanta Ir en contra De lo que dice Camila Me parece muy divertido Pero Tiene el punto De que es el plato Macheto-Lovaco De los tres Es el punto Macheto Es el plato Macheto-Lovaco De los tres Sí, Yesiquita Yo opino como vos Me encantaría aplicar La monarquía Mal Y decir No sé cuándo pensaban Que esto era una 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 Democracia Pero ya abrimos el juego Y ahora Implicar una monarquía Es más una dictadura Y nada Más audios Escucho un par de audios más Paren Entonces va 5-4-2 Perfecto 5-4-2 Audios Buonanotte Nozzi Buonanotte Yo soy Luigi Opa Mi piace El piato de gnocchi Porque es una preparación Italiana La milanesa Ha el nombre Del miro país Pero no es Italiana Es italiana Ci vediamo Es italiana Ciao ragazzi Pero es italiana La milanesa Es italiana Porque viene de Milano Milano Milanesa Es de Milán Papá la milanesa Buen italiano Igual Buen italiano ¿Y la napolitana De dónde es? ¿Eh? De Suecia No, de Nápoles ¿Sabes dónde queda Nápoles? En Italia La mayor patria De un mundo Igual por las dudas No voy a sacar Mi nacionalidad italiana Porque si estalla Una tercera guerra mundial No van a mandar A los italianitos A pelear Van a mandar A todos los sudaca Que tenemos Pasaporte italiano Si vos sos italiano Vení Hay una guerra Que pelear Vení a defender A tu patria De tanto te gusta Ah, boludo Fue por unas vacaciones Nada mal Para poder quedarme Más tiempo Están lindos los Alpes No, vení, vení, vení Y matar Norteamericanos Un audio más Escuchamos el último De todos ¿Cómo andás? Buenas noches Estoy bien La aposta Es la milanga Milanga con papas Puede ser napolitana También Ojo Tiene unos monones Unos monones Para comer Con los capecatines Los capecatines también Oh no, no Ahora entiendo Lo de la responsabilidad Que tienen los comunicadores Que hablábamos con Kami A principio del programa Claro Claro Cuando yo veo el mal Que hago en las personas Digo la puta madre Yo debería venir Y hablar mucho más así Nachamone Uno manone Con los troboleones A cada edad Ganar También una votación Que hicimos en el chat De twitch.tv Barra Vorterixoc Ganó el volcán De ñoquis Así que el chat Podemos decir Como que Como que nada En medio de El voto popular De ustedes La gente del chat Que por algún motivo Sentiría como que No mandan audios Ganó el volcán De ñoquis Va Seis No Seis Cinco Seis Cuatro Cinco Tres Si porque uno más Ah dos Ok da igual Porque vos ya perdiste Sabios Uno más El último Este es el supremo Hola Noxi Soy yo otra vez Para mí Uno de los platos Que yo voto Sería La milanesa La milanesa Con papacita Antoine Muchísimas gracias Por mandar ese audio Que lindo que es Volver a escuchar tu voz Ha sido un montón No te escuchábamos Gracias Fue mucha de programa Antoine Hoy fue bastante apto Para todo el público Así que no me siento Tan culpable De que esté frente A la pantalla En este instante Lo que nos deja Empatados A Camila y a mí Si Seis a seis Boluda No porque el chat Cuenta con un punto Y cuando el punto Del chat Vos tenías seis Yo tenía cinco Y este pibe Me da los seis puntos A mí Si boluda Acá sacamos otra cuenta Y Alan Está de mirada Qué con Hijos de yuta Que son ustedes Porque saben Que yo tengo Una mente arruinada Por la ingesta De marihuana Entonces dudo Pero no Pero no Chat Chat Le van a dar La razón a Camila Yo que le pregunto Al chat Como un pelotudo Chat No tengo razón yo ¿Saben qué? Es mucho más fácil Que gane Camila Que tener que discutir Con nadie Camila Entonces el plato Chetoslovaco nacional Es el volcán de ñoquis Que ni siquiera es un plato De verdad Paso a decir No existe Solo lo hacen En montipastas Que saquen colegiales Igual le mandamos un saludo Y un beso grande Pero no existe Boluda El volcán de ñoquis No Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Más que nada Porque nos tenemos que ir Si no me quedaría Bastardeando el volcán de ñoquis Hasta mañana Nosotros mañana Venimos a la radio Hay parte de la programación Que puede que no salga Pero nosotros A partir del horario El programa de mi hermano Hasta acá Hasta la previa De la fiesta La previa De la fiesta Nos sale Perfecto Nosotros venimos Lo que sí No vamos a venir el lunes Así que disfrútenos mañana ¿Quién se lleva El kilo de logo De Cremolati? Tu vieja Papá Mandale un saludo Este programa hermoso Lo hizo una cheite Y jepeipei En la hermosa Redes Y edits Que tiene este programa El señorito Juanelo Y la señorita Coca En lo que es La operación El señorito Alan Y la señorita Camila En lo que es La producción Y el señorito Tomás En la gran conducción Pueden seguirme En arroba noxico Si me quiere la gran conducción No sé por qué Pueden seguirme en Instagram Arroba noxico Pueden seguirme En twitch.tv En twitch.tv Y también pueden ser felices Y vernos mañana Pipis Buenas noches Disfruten el feriado Los que tengan feriado Háganse concha Pero cuídense Los queremos mucho Adiós Arroba noxico Arroba noxico